Vuelo de Criomante, ¿Quién será el mejor criomante de todos? Ahora te comparto Pante de Panthers Dale, dale Y dice algo interesante Ah, ya, ya, ya te entendí hermano, mi main Como lo mencioné antes, realmente yo soy principalmente main Main cabal Pero igual en su tiempo llegué a utilizar Barraca En su tiempo llegué a utilizar a Geras Pero nunca le metí la lap que le vi Pero main cabal Definitivamente main cabal Y ya que lo volvieron justo, uff, papá Eso es plus, no hay forma La meta de Kurai sacando directito a pelea de mains, ¿eh? Sí, pelea de Criomante, pelea de main Uy, pero hablo con el Lola de Risha Uff Kurai Kurai que es una jugadora muy, muy run down Que siempre está arriba de ti, metiendo en depresión Pero ahí está La catiga Y creo que aumenten patas low No, la ID con catillero Perdió mucho, mucho tiempo Pedió a Itaim Se vendió un poquito a cinco pesos ahí Y se la robó Kurai Cinco pesos pero, uy, mira esa patada a él y al equipo que está haciendo de las suyas Y le están dando consejos ahí en la esquinita Pero regresó, le cambió la posición y mira la nomás a la Kurai Sacando el level Sacando el level Y a ver que está Uff, eso se catiga feo El crossover Y la confirmación en el corner Gatillero con el throw Se está activando el gatillero Se está activando el gatillero Gatillero en la casa, mijan, retirando el level Si, el level, el level se está imponiendo y muy buenas confirmaciones ahí que está teniendo gatillero en la esquina Bajo lo más que puedo de la barra y, uy, esa patadita baja, no hay forma y esto pinta que va a estar bastante reñido Porque ya tenemos el primer final round Ya tenemos el final round, uy, ese alante, alante 2 ese de throw Que, uy, yo creo que es un movimiento mucho opresivo Pero no sé si, si, si se catiga full Ese alante 2 de, 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 de throw Ojo con eso, la encomela Va, la conversión, ¿no? Intentaba dejarlo en risa, buena lectura Va a confirmar en esto el gatillero Le está dando y no consejo Uh, deja caer el combo Uy, lo dropeó Si, dropeó Pero nuevamente consigue el slide, crushing blow y GG Mira que, mira que se salvó de ese dropeo Y la recuperó con el crushing blow del slide Porque si no hubiera tenido el crushing, quién sabe Quién sabe, mi gente Pero, pues, gatillero está sacando el level Primeramente cura y se va a killear No tengo la, la menor duda Y va a empezar a sacar el level con la frost Imponiendo quién es la mejor criomante de la escena ¿Te metes cuántas personitas? Seguimos siendo 27 Ay, 27 personitas, gracias, gracias Aquí sacando el level todavía Quedan bastantes partiditas para presenciar, para jugar Pero, mira, si cura Ahí se va a mantener firme con su Con su men Y vamos a ver si puede darle vuelta a la tortilla Ahí, muy prendido con ese subcero Urai ganó la primera ronda Pero gatillero vino y yo para acá y le ganó dos Sí, sí, dio la vuelta Se puso las pilas Ronda 1, pelea Bueno, mira, Omar ahí se hace presiento en el chat Saludos ahí con los emojis Ay, mira, lo gatillero se fue directo a pushear Obligó a cura y a usar sus barritas defensivas Y otra vez, se está volviendo una constante en esta partida Que se están yendo a la esquina Y ahora sí no dropea Y se guarda el crushing blow de la patada Ojo con esto, gatillero se la quiere dar Proud with victory Ojo con esto Entra, cry Está intentando hacer el combat Uy, ojo con el delay Otra vez el throw Oh, Dios mío Cry Esto va a ser punish Sí, señor Va a confirmar Va a que me falta el blow No, deja caer el combo Pero lo tiene en el corner Uuuu Ay Por poquito así conectaba Holy shit Total like this Claro La agarre Uy, todavía tiene algo de vida Pero no hubo forma con la patada aérea Y te digo, gatillero En cuanto ya encuentra la esquina Ya no hay forma Saca los peores Los mejores combitos que tiene Y llegó Kenny ¿Qué es lo que es? Se está tirando el levo Uuuu Kenny Kenny es una persona que también ha apoyado mis páginas Mis canales Y pues saludos Sí, Kenny está activo Kenny está activo en otro lado Roto y Kenny Mexicano Reza el apoyo hermano Y uy Uuuu Down to Broching Blow Y Fatal Blow Se la quiere llevar a curar Oh my god Mira nomás Mira nomás Uy Ya lo mandó a zona de Fatal Blow No tenía el daño Casi nada Escalado Puede ser que Coco Combat Le rechaza el Fatal A gatillero Le mete presión en la Esquinita Y se empieza a escapar un poquito con las patadas Pero uy No hay forma con el slide de Sub-Zero Se la está llamando el Devil Le están dejando caídos de peso a Kurai 2-0 Está raro y no con 6 Se la está llamando el Devil Gatillero está roto ¿Qué es lo que? Adriano puto te fuiste hermano Vamos a ponerte con Warframe Si si Me quedé con las ganas De ver De ser mirror De Frost Rotrísimas Pero pues bueno Vamos a ver si te ponemos una peleita Con Warframe Si Roto Gatillero No con torra Con el muchacho Si si Ahorita está imponiendo El level Y no está dejando A Kurai A sacar sus mejores Herramientas Hablando de todo un chismete ¿A quién le gustó la CO-15? Se viene cosa buena Para CO-15 Así que quiero la comunidad activa De CO-15 Si si Los que vemos activos Queremos que consigan el Jueguito Porque se vienen cosas chidas Cuando yo compre el juego Voy a tomar 15 o 20 días Para analizar Y aprender algo del juego Los nombres de los movimientos De las cosas Y se va a ese evento Pues pila CO-15 forever Si si la CO-15 Rifa Vamos a ver que tal El apoyo le da A la comunidad Pero si se da En cuanto salga el juego Darle varios días De De la Para analizarlo Mira Uy ahí Creo que se le Se le desconectó Con toda la gatillera Mira nada más Mira nada más Mi gente El gatillero Se le acabaron Las pilas Hijo mano Ya regresó a la vida gatillera Ahora si se vienen Los punishes De parte de Kurai Uy ahí fin Ya está sacando Los rotos Los combos rotitos Y llegó Adriano Cuando Adriano llega Kurai se quilla Y saca el level Llegó mi maestro Vamos a tirar el level Ya llegó el maestro El main Frost Así que vamos Vamos a killarnos Vamos a sacar el level Y pulmamos el game Mira ahí ese punis El crossover Va con firma de esto Y tiene gatillero Ahora en zona Fatal Blow Se lo está por llevar Si señor Va a chipear ahí Con el helicóptero El neutral Y ahí está Mi gente Te dije que saca el level Cuando llega Adriano Como que se le ativa La pila Y se ativa Hace un level Saca el modo Chamuco El modo diablo Y no hay forma Uy buen rol Debo de chamuco Uy Si eh Los rol la verdad Que son una herramienta Que la incorporaron MK11 Y son muy buenas Porque un rol Después sabe a la vida Y como también Te puede Te puede agarrar Haciendo rol Porque rol De la única manera Que se puede Evitar Que tú lo puedes Catigar Es con un troll Si tú estás haciendo rol Hacia adelante Y hace un troll Te catiga Ok Va a confirmar esto Curai Ya sé que yo Ya se prendió la tipa Ahí está Se la llevó Sólido Crouching Blow Y se la llevó Muy sólida Así que yo te dije Y si Ya está sacando Ya sacó el modo diablo Por fin Esperemos no haya sido Demasiado tarde Pero de mientras Estamos teniendo Este hermoso Dos a uno Oye México Que es lo que Mi brother Alumbrame Que hay de tu vida Loco Dame los códigos Cuéntame Que hermano Que es la que hay Pero si Adriano Prendió el level El modo diablo Y pues te digo Vamos a ver Si Si le Será suficiente Para Para hacer El cuckoo comeback Dale para allá Mi hermano Suzanul Gracias por pasarte A ver si le hagamos Un rey para allá A los muchachos De Black Dragon Ya usted sabe Gente Cuando terminemos Lo stream aquí Vamos a ser un rey A la gente De Black Dragon Si 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 Vamos a hacer un rey para allá Así que no se vayan Así que no se vayan Pero de mientras vamos Al game Porque pues Kurai Está Está potente Y cuando se quilla No hay forma Y luego le Eso va a ser Whispony Ese Whispony Ahí Y va a confirmar Kurai Gartillero gasta Su obra de defensa Otra vez Whispony Oh Dios mío Pero Gartillero No andes Whispando No se loco Porque te van a ver feo No se puede muy feo Y tirar golpe así A los yolo Tira golpe a los yolo Y te lleva el debo Si si te lleva El chamuco Y te empiezan a nadar Y no concepto Ay Dios mío Pues se la va a dar Flawless Vitori No me la cuente loco No me diga esto Flawless Vitori Ojo con el chorjo Ay Dios mío Ya lo negó Le está castigando Ese gol Mira nada más Que viene full con Vitor La patada Se hace en todas Las costillas Pero Tenía la ventaja Kurai Un perfecto punish Para sellar Por fin la ronda Tomemos en cuenta Que ya se gastó Un crushing Un crushing Gartillero Y mira Ya Kurai Se cambió Le dio un vuelto No te dije Ahora Kurai Le está dando Y no concepto Cuando llega Ariano Como que le pasa La genkidama Y se activa Kurai Y da pelea épica No sé qué pasa Como que ariano Que la activa Ariano es su Gritonita O Algo que le da fuerza No porque la La critonita Te quita la fuerza Saca el modo Diablo No hay más Explicación El modo Diablo El modo Diablo Pero míralo Ya te iban a gatillar En zona de fatal blow Vaya Uff Flowered blow El level La confirmación De gatillero Dios mío Míralo Míralo Puedes ver Kurkukombak Pero ya no tenía El crushing Y de milagros Que iba a ser Proyectil Y uff Mira nomás Mira nomás Ese Kurkombak Que se está aumentando Kurai Modo Diablo No hay forma Así es Aquí el chat Está apoyando A Kurai Para que saque Para que saque El level Y esto Ya se fue A las últimas circunstancias Como escuchan El audio del juego Lo escuchan muy subido Si no Vamos a bajarle un poquito Le bajé otro poquito Aquí Porque no sé Vendo los datos Con el audio No Kurai Está tirando el levo Y gatillero No se va Por algún lado Va a quedar Con el duelo De 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 Kriomante A ver que va a ser Mejor Kriomante Esta noche Checate ese follow Misuri Uff Gracias por ese follow Me parece que el audio Leoniso Gracias por ese follow Bienvenido a la guanilla De Stiger Saúl Sagitario Que es lo que es Mi brother Gracias por pasarte Loco Gracias por pasarte Mi loco Buena lectura Tenemos últimas circunstancias Uy Se hacen toda la jeta Yo Yo veo serie mexicana Y yo aprendo mucho De México La jeta es la cara Si La Toda la cara Se hacen toda la jeta Si yo 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 sé Yo veo serie mexicana Si Se hacen toda la jeta Ahorita gatillero Ya se quilló Mira Si tiene a curar El Sony Fatal Law Uy Se come eso En counter Va a confirmar esto No Intentaba el agarre Ahí gatillero Si vea Asoba Si vea asobado De dos ahí Le vea hecho un daño feo A curar Si Ahí se salvó Del punish Curay Pero Está Ahorita si Pushando A más no poder Se come El segundo proyectil Pero no lo alcanza A castigar Me dolios Gente Me dolios Me dolios Me dolios Eso mata Eso mata Más point Para Curay Mira FV Gaming Se está haciendo presente Ahí en el chat Que lo que Mi loco Que lo que FV Bienvenido Brother Felicidades Por ganar Tu nuevo presencial De Honduras Loco Te lo merece Brother El euro Es una persona Que siempre Te da Yo sí o sí Apoyando a la comunidad De meta Y el muchacho Le encanta el juego Entonces Es bueno ahí Que ganen torneo Los muchachos Que tienen level Pero mira El que también Está tirando El level Es gatillero Y ya tiene El crush and blow Del slide Y podemos ver El potencial Final round Viste esa confirmación Esa confirmación Tan hermosa Le gana El E2R Y soba Sly Oh my goodness El gatillero Ya está en otro mundo Ya está en otro planeta Está fuera de su mente El tipo Uy Intentaba el overge Ojo con eso Gatillero Cross up Uy El delay Waco Se lo castigan Excelente ahí El miti Oh Dios mío Uy Buen antiaero Con el abajo Dos Entra Kurai Blote al lado El alante Dos Oh Dios mío Que pelea Que está cardíaca Esta está buena Uy El delfín Intenta abrir Con el low Se come el overge Hielo Va con su más Sí señor El 1-2 Dios mío Kurai quiere chipear daño Ok Pelea cardíaca Otra vez delfín Ay Dios mío Que va a pasar aquí Entra Kurai No tenía ese crochet No sé qué pasó Cuando era Spoonie Roll Oh Dios mío Stagger Intenta el taggear Lo abre Cantillero Break away Oh Dios mío Kurai se la va a llevar Lo va a chipear Lo va a chipear Dios mío No Dios Chip damage Chip damage El poke El poke es mi pasto Nada me faltará Y con ese short cup C-c-c-c-c-comeback Tremendo C-c-c-comeback Y va a patinar aquí La caridísima Frozen Nivelazo Cuando le rindió por completo Alcanzó a salvar la Kurai Y el modo de hablar No hay forma El master Adriano Le dio el impulso Que necesitaba Y le dio vuelta La tortilla Guau Que buena esa Serribetri Que hizo curar Rotísima Rotísima No hay forma No hay forma Para curar No hay límite Dios Que 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 Que